De las redes sociales, de Canal 6 y de sus servidores de Andino, estoy en Bahía Escondido. Querían feriado morazónico, aquí están las piscinas, aquí están las piscinas. Querían salir a pijinear, aquí están pijineando. No es justo lo que está pasando en mi país, todo por una bola de ineptos, si no hay algo más que decirles. Porque desde el domingo tuvieron ustedes la información, tuvieron la información. El sábado tuvieron la información, el lunes tuvieron la información. Hoy es jueves, y las desgracias han llevado. Estas imágenes de nuestros hermanos llorando, con sus cositas, sus quiliches, sus matantes, a uno lo llenan de indignación, de coraje, de rabia, de sentimientos encontrados. Porque aquí, aquí no va a andar un político. Aquí no va a venir aquel funcionario, que da orden del estrado en el sectorio. Aquí solo van a venir ellos, sus familias y sus amigos. Y este servidor, que no le tiene miedo a nada ni a nadie, para llegar donde tiene que llegar para informarles a ustedes. ¡Vaya escondido! Hoy les dice ayuda, SOS, y no se lo están dando. ¡Continúe probando!